Listo amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita, ya andamos de regreso aquí en Us, vamos a empezar aquí con las joyitas del día de hoy, nada más que ya saben que se escucha súper raro aquí al frente, 10 dólares por estos de Harper Grace, 13 dólares por estos 12 peareditos, si se escucha muy feo, les voy a poner mejor música, ok, Stella Rose estos, otros de Sterling Silver, 13 dólares por 12 peareditos, miren estos que brillos, 20 por esos, me disculpen cerca, mira medio raro por el brillo, cuando tratando de tapar con la mano, son así, los Aldo en solo 10, 10 por estos, cadenita de Stella Rose, 15 dólares y aquí tienen la pulserita también, también bien bonita, parece que dice que es de 15, vamos a darle para este lado, muchas cosas muy bonitas, ahí tienen un set que está en solo 13 dólares, qué bonito, qué bonito, y luego acá tienen sets de Juicy Couture, miren, bolsera, aretitos, creo que esos están poches y desoladitos, estos parece que son como 3 sets de aretitos, que están a 10 dólares también, cadenitas y aretitos. Miren esta, 20 dolaritos de la marca Karl Langerfeld, son dos pulseritas, yo sé, esta le va a unas que les mostré el otro día, y luego Michael Kors, que es un corazón bien hermoso, esta sale a 40 dólares, en la parte trasera hay un Betsy Johnson, pero qué tiene dentro, yo le miro algunas cositas dentro, sale a 15 dólares, tiene los números en grande, yo le miro como que son cerecitas y una carita feliz, la verdad eso es lo que alcanzo a ver, pero se me hace bien bonito, en rojo, aquí tenemos esta, de 50 dólares, y otra Michael Kors, también de 50 dólares, las dos bien hermosas son de tamaño regular, más bien esta es un poquito más chiquita que aquí ya. Ok, llegamos a los zapatos, y miren lo que voy encontrando aquí, unos Tommy Hilfiger, en 7 y medio, estos salen a 33 dólares, son así, así de la parte trasera, y con dorado al frente, bien, pero bien hermosos, aquí los tienen, no sé si serán otro tamaño, pero no, también son en el mismo tamaño, dice que son dark red, rojo oscuro, a ver otros aquí, como que están llegando estos, miren, son de la Madden Girl, así, de la Madden Girl, oigan nada más, y salen a 25 dólares, y aquí tienen unos quies, que los he mirado en diferentes tiendas, todos blancos, con poquita plataforma, 35 dólares por estos, son así, bien hermosos, tenemos estos, de 25 dólares, de la marca Náutica, con cafecito, bien bellos, cafecito y cremita, y luego aquí tenemos estos otros, 18 dólares, en negro. Son marca Náutica, en 23 dólares, súper altos, y algo en azul aquí, miren, de Marqueser, en 28 dólares, como la verdad, hermosos o no, yo digo que sí, estos ya los miramos la vez pasada, aquí tienen unos, pero son de niñita, ya saben que esos están súper baratos, y es 35 dólares, también con su taconazo, miren, hace tiempo atrás les había mostrado unas botitas así, pero en azul, aquí tienen estas Jessica Simpson, de 60 dólares, en 7 y medio, cuánto brillo, taconcito marcando 35 dólares por ellos, esos tacones están llegando, pero exagerados, bastante, aquí tienen fila, en 20 dólares, que son así, y estos, creo que los miramos la vez pasada, ¿verdad?, de Atalina, 17 dólares por ellos, Calvin's, 33. Aquí tienen unas botitas de la marca GBG, 37 dólares por estas, se me hace raro que sigan enviando botas, como que ya no es temporada de eso, aquí, en cuanto pasa poquito la Navidad, no poquito la Navidad, ya nada más, en cuanto pasa la Navidad, inmediatamente dejan de traer botitas, pero en esta temporada, han seguido trayendo, 25, por estos de la marca Henry Ford, estos tres se los mostré la vez pasada, casi segura, son Skechers, pero no tienen el precio, no les miro el precio también en la parte de abajo, marca Roxy, 13 dólares, qué bonito el color ese, me sigue gustando, y miren, Rampage, 7 y medio, por solo 10 dólares, son así, la marca Yes, estos que están llegando, súper chunky, y bien pesaditos, son en tamaño 8, pero igual, no tienen el precio, son de 38 dólares, uy, que se queden ahí, porque no quiero que empiecen a gritar, Calvin's, miren, todos cafecitos, estos son en tamaño 11, y son de 33 dolaritos, y parece que llegaron muchos así, guarachitos de la marca Yes, 20 dólares por ellos, todos en negro, botitas de la marca Bellet Bomb, estas son de 20 dólares, a ver, déjenme ver si le encuentro el tamaño, no lo tiene, pero están, como son como del material de tela, están un poco manchaditas, miren, estas las he mirado en todos los números, estos también están muy bonitos, en cafecito y cremita, son tamaño grande, tamaño 11, por 25 dólares, vamos a revisar las alaciadoras, aquí tienen esta de Conair Pro, es Nano Silver de cerámica, es así, y luego tienen estas de Bedhead, que salen a solamente 15 dólares, dice que le dará unos chinototes, y muchísimo, pero muchísimo brillo, aquí tienen esta otra, que es de 18 dólares, y tienen las de esta marca, qué bonito el color, miren, en verde, esta sale a 40 dólares, el cepillo, tienen 3 enchinadoras, de 17 dólares, miren eso nada más, súper baratas, aquí tienen el cepillo, y la enchinadora, de la marca Remington, 9 dólares, vamos a hacerle, como que no escuchamos, que se cayó eso, esta es una también alaciadora, creo, de la marca Remington, por 17 dólares, ahí está, vamos a revisar, qué encontramos aquí, en la sección de Cosmetic, 15 dólares, por 2 de la marca Yes, tienen 1 de la marca Yes, así, 13 dólares solamente, solamente tiene un compartimento también, y luego ya saben, estas grandototas de la marca Yes, salen a 17 dólares, y son así, y las grandes, pero más grandes, de Tommy Hilfiger, 19 dólares, aquí tienen otra, por el mismo precio, de 19, y a ver una bebé, con sus brillos al frente, 11 dólares por esta, de 15 dólares, que es así, de tienda a tienda, les digo que depende, cómo está lleno de bolsas, hay otras tiendas, que ya llenaron, sus anaqueles de bolsas, pero miren, aquí aún están vacíos, una de la marca Juicy, qué diferente, este es así, un compartimento, 2 y 3, pero, qué creen, que no tiene el precio, y luego aquí tienen, esta blanca, de la marca Kipling, 26 dólares, ya ven por qué les dije, que la que encontramos, el otro día en TJ Maxx, de 30, era muy buena oferta, porque estaba mucho más grande, la bolsa, y luego tenía una cartera incluida, así que era una, pero muy, muy buena oferta, a ver, vamos a mirar para acá, para este lado, a ver qué más encontramos, de la marca Sting Maren, en 30 dólares, esta que es así, bien bella, estas ya las miramos, el otro día, mochilita guías, en pequeñito, 40 dólares por esta, el otro día, miramos ropa de niñita, así que hoy vamos a mirar, sets de niñito, ok, 7 dólares, por este set, que es de chorecito, y, camiseta de Paw Patrol, tienen este otro, de Nickelodeon, 5 dólares, igual, tiene la camiseta, y el chorecito, un pantaloncito, de tamaño 14, marca Levi's, de niñito, esta camiseta Tommy Hilfiger, en tamaño 7, por 8 dólares, qué bonita, verdad, miren, uno de 9 meses, 10 dólares por este, set de Lilo & Stitch, 6 dolaritos también, el chorecito también, trae a Lilo, o más bien a Stitch, verdad, este es de Mickey, y sale a 6 dólares, súper baratos, el chorecito igual, viene con el ojito de Mickey, Spider-Man, en 7, y este está bonito, 10 dólares por el, pantaloncito, más bien chorecito, y la camiseta, este qué es, o son 2, camiseta de manga larga, en 11 dólares, este sí, trae su pantaloncito, y su camiseta, que trae un gorrito, está suavecita la tela, miren este, de Baby Yoda, sabe cómo me dijo mi niña, que se llama, que no le dicen Baby Yoda, 11 dólares por este, pero para que se me quite la maña, de decirle así, mis amigas, está muy, muy difícil, otro de Mickey, este creo que son, tres piezas, que vienen siendo, esta camiseta sin manga, esta otra, y el chorecito, por 9 dólares, aquí tienen un Nike, por fin, 25 dólares por este, viene con el pantaloncito, incluido, así es de la parte de abajo, les digo que es tamaño, 7, Ninja Turtles, en 10 dólares, otro de Minnie, más bien de Mickey, y otro Nike, en tamaño 7, este trae, chorecito, que bonito así, y su, camiseta, y el último, que está aquí, es este Adidas, de 20 dólares, que trae el chorecito, y la camiseta, en tamaño 8, como pueden ver, todavía está ralito de ropa, se está tardando en llenar, mis amigas, porque, porque va llegando la ropa, y así como va llegando, se la están llevando otra vez, con lo caro, que está todo ahorita, todos andamos tratando de ahorrar, creo que un poquito aquí, y un poquito allá, miren esta en rosadita, de Tommy Hilfiger, en 7 dólares, esta creo que es tamaño como 3, quiero decir, sí, qué bonita, y aquí tienen otra, en tamaño 2, sale a 7 dólares, les digo que aquí, en la sección de niños, es donde está lo de marca, nada más es de que ustedes, me digan qué tamaño, andamos buscando, y yo les puedo encontrar, de marcas buenas, en su tamaño, un atónico, allí también, 8 dólares por esa, es un azul marino, seca, en un color verde, 8 dólares por esta, esta, esta es la Tommy, que acabamos de mirar, tenemos hace ratito, otra Nike, en 8, estas están bonitas, son de 7 dólares, tienen botos, todo al frente, champion, en 4 dólares, miren esta seca, qué bonita, sale a 10 dólares, con cuellito, en tamaño 6, adidas, 8 dólares, otra champion, este el color está muy bonito, sale a solamente 4, la compraría solo por el color, que está hermoso, otra adidas, en 8, en 8, así que ya saben, ok, si quieren que busque cierto tamaño, solamente mándenme decir, y ya, buscamos, ok, vámonos a otra sección, qué hermosuras de espejo, 70 dólares por este grandisísimo, 8 dólares por el hilo en stitch, 2 cuadros en 25, si son 2, pensé que eran 3, estos rebajaron apenas el otro día, 9 dólares, 15 por esta, que está de buen tamañito, pero muy bonita, miren esas, también bien hermosas, estas salen a 20 dólares, 20 por este, y 17 el redondo, y los más grandes salen a 30 dólares, están bonitos, este me gusta, 13 dólares por él, miren ese con moradito, un color lilita bien hermoso, 18, y 12 dolaritos, a ver el doradito, de qué color es, rosadito también, 12 dólares igual, qué hermosura esto, miren, 18 dólares, y ya tienen más florecitas, en la parte de arriba, yo me quiero llevar todo, la verdad, a mí me encanta, todos los cuadritos, que tienen florecitas así, bueno mis amigas, aquí las dejo, que el eterno me las bendiga, gracias por acompañarme, 6 dolaritos por esta miniatura, es un placer traerlas siempre aquí, que el eterno me las bendiga, me las guarde siempre, cuídense mucho, las quiero, hasta la próxima, adiós, esto está pesadísimo, es un corazón, y sale a 25 dólares, 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 Enseñarles las bolsas del frente Miren esa que bella 120 dólares, es una Michael Kors Pero el color Me encanta Tiene cierras entre dos compartimentos a los lados Y esta creo que ya la habíamos mirado Anterior, 50 dólares por ella Fuera negra, verdad, la que miramos Ahora sí Una curl Que sale A 70 dólares Esta es así Sus cadenas, miren que hermosas Y luego tienen esta De la marca CK Cierra en la parte de arriba 70 dólares por esta Que bella Aquí tienen otra CK en cafecito Este es de 50 Michael Kors Costalito Sale a 80 El borrojo, aquí bien prendido Kate Spade Que bonita, tiene cierras en la parte de arriba Pero por cuánto está Kate Spade Ahí está 110 dolaritos Pero vean la belleza de bolsita Que bella Mochilita de colores Carl Este es así Y ¿Saben qué? Tiene el precio de este lado 50 dólares Este es material como el que les digo Que se siente Alonadito Otra CK por 70 Y una Carl Pero grandota Miren esto 60 dólares por ella Acá tienen otras cuantas Repetición Repetición A ver esta Es así Doble compartimento Más bien son tres compartimentos El cierre Este Y luego este de aquí 55 dólares Y tienen unas Michael Kors Aquí Y voy a decirse que Ay Como que me andaba Compotiendo Ok Esta sale 80 dólares Ok Ahora sí Vámonos Y Alон No 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 Gracias por ver el video.